Dice que somos iguales, no quiero tus tostos, pero con tus tostos somos rivales Vamos pa' la oscuridad, es culito mío, vamos a chingar Que oremos cocina en la cama de pulia Quieres, porque yo sé que tú quieres, escaparte conmigo donde nadie No veas que te parecen las ideas, nena tú eres, esa nena que me da plajeres Pon las noches a las hermandades, con sus cualidades, hacen lo que sé Y nos vamos a perder y nos vamos a enloquecer cada vez que dices que conmigo ya quiere perder Ya en la discoteca se va a encender Dale nena tu baila, que aquí se vacila Lo mandamos a un apple pose después de las 12, dale que la noche está tranquila Lo mandamos a una quema pa' que tú te motivas y toda la noche te activas Y luego no escapamos, a 200 netos yo te aceleramos, por un bajo un vamos, nos quemamos, arrebatamos Y que el momento fluya y que no se destruya lo que los dos imaginamos Quieres, porque yo sé que tú quieres, escaparte conmigo donde nadie Quieres, no veas que te parecen las ideas, nena tú eres, esa nena que me da plajeres Por las noches a las hermandades, con sus cualidades, hacen lo que sé Yo ni tú te tenis que revelar, tanto tiempo sola pa' empezar Un vestido na' tu adema, su ojito chino para rematar Y correr de la yuta si no se afean, oye ma' Nosotros nos vamos na' más, esto es cañeta no cualquier guá Un poquito de mota en tu si ella está buena Nena concreta, debajo perfil te hago mis pololas si no pillan tu taita Nadie de esa nena, con su Nike Jordan, comprende a su bril, ella sabe su ruta Pues se me acercó, y yo me le pegué, le dije bailemo, ven atrévete Y pues tú dime que vas a hacer, entre esta roba y kaile te lo voy a meter Contrago de Chris, tú la pasas bien, bailándole del corte pa' ya no hay conflicto Baby, que tú tienes que no te saco de mi mente Ahora mismo me tienes también, como un delincuente robándole Este King Time, Time, King Acá andamos con el Gold Lider, con el Johan Joe Johan Joe Go Lared, el justo histórico de los Canelo Yeah Ja 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 Gracias por ver el video